Un saludo para el hermano Fausto Benítez, nuestro hermano amigo consejero y nuestro hermano en la fe. Dios bendiga hermanos las radios, Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga la predicación, Dios bendiga todo lo que hace. Gracias por llevar los artistas al país del Salvador. Los felicitamos hermano Fausto por que Dios los ha bendecido para llevar los cantantes cristianos a esas tierras bendecidas del Salvador, cantantes mexicanos. Y bueno desde aquí de México les saludo hermano Fausto, un saludo, un abrazo, revienta costilla como dice el hermano Eduardo Silva. Lo quiero mucho hermano Fausto Benítez y un saludo específicamente para su familia desde aquí de México. Les saludo en el nombre de Jesús y espero que pase un año nuevo que recibe el año con muchas bendiciones y buenos propósitos siempre. Este 31 de diciembre lo saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hermano Fausto Benítez. Le apreciamos como hombre de ministerio y le amamos saludos a la iglesia también en el nombre de Jesús. Saludo a los locutores de las radios también esos bendecidos programas que Dios le ha prestado. Deseamos que sean de mucha bendición siempre para nuestras vidas. Deseamos que nuestro Padre Celestial siga dándole palabra para que podamos escuchar esos bellos programas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo específicamente a nuestro hermano y amigo Fausto Benítez hasta donde está. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga inmensamente. Aprovechando también le mandamos un saludo al hermano Aristide Guzmán del Chaparral, del Chaparro con el hermano Eduardo Silva. Aristide Caramba, Dios te bendiga muchachos. Salúdeme ese ganado tuyo, esos toros, esas vacas, a esos animales que tienes allí. Salúdeme a los tuyos también, tu familia, tu esposa y al que está trabajando en Estados Unidos. Cuando hables con él, salúdamelo. Y un saludo al hermano Fausto Benítez. Lo quiero mucho, Fausto Benítez. Dios te bendiga Fausto, te quiero mucho. Te admiro, un abrazo familia y feliz Navidad y próspero año nuevo para cada uno de ustedes. Amén, desde México, Dios le bendiga.